La visión del hombre Recorrer el mundo En busca de su destino Hoy, al igual que ayer Con la misma humildad Dueño de un estilo Único Es el cantautor del pueblo Víctor Palomino Vásquez Tú lo conoces El muchacho provinciano Me han pasado tanto tiempo Al fin te vuelvo a ver Estás pasando sin mirarme Ya no te acuerdas de mí Qué fácil has olvidado El amor que te ofrecí Por otro me abandonaste Ya no te acuerdas de mí Por otro me abandonaste Ya no te acuerdas de mí Mira cómo me pagas ¿Te acuerdas? Que un día Fui tuya Y ahora Ya no te acuerdas de mí Todo lo que se hace en esta vida Amigo Víctor Amigo Víctor Ya no sufras Salud el eslermo Pero vamos a brindar por tus éxitos Que las penas Se los lleve el viento Me han pasado tanto tiempo Al fin te vuelvo a ver Estás pasando sin mirarme Ya no te acuerdas de mí Qué fácil has olvidado El amor que te ofrecí Por otro me abandonaste Por otro me abandonaste Ya no te acuerdas de mí Por otro me abandonaste Ya no te acuerdas de mí ¡Sura! Buenas, cenita de mis amores ¿Cómo te gusta Verme llorando Al conmilla Vas a pagar Tengo otro brazo Vas a sufrir Buenas, cenita de mis amores ¿Cómo te gusta Verme llorando Al conmilla Vas a pagar Tengo otro brazo Vas a sufrir Eso, 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 eso ¡Qué bonito! Ricardo García Señora Goyita Quispe Grisóstomo Auca Señora Gabina Moyeguanca Los amigos de los amigos En el folclor Vamos a Chaquepaio En el mundo a Cusco Con Víctor Palomino Gastos El muchacho provinciano ¡Urgente, urgente! Y para esa gran asociación Aresilzán Francisco Mendoza Buena Jaime Chipana A bailar Moisés Guamaní Isabel Sánchez Policarpio Sánchez Angélica Condori Milomino Guamaní Luisa Sánchez En Cajamarca Emilio y Pablo Valencia La empresa Seginzal Elvis Mendoza Goza Goza Y tú también Juan Carlos Zangay Mis amigos de Isluflas Isayas Condori Edwin Condori Arriba Yosita El cantautor del pueblo Nooooo Subtitulado